La fiesta de show ya llegó, la fiesta con Johnny, con Josh, la fiesta aquí ya se prendió, 3, 2, 1, la fiesta de show ya comenzó, ¡sí! ¡Oh, aquí, Josh y Johnny! ¡Eh! ¿Cómo están? ¿Quiénes son? ¡Yo soy Johnny! ¡Yo soy John! ¡Y juntos somos la fiesta de show! ¡Qué gemelillo! ¡Eso, eso! ¿Y la rutina es? Mira, vamos a hacer dos equipos, primero hacemos dos equipos, nos dividimos, Jessy, ¿se puede arrastrar? ¿O sea usted se puede dividir o qué? Sí, vamos a dividir. ¡No, no, no! Vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en equipo. ¿Qué pasó? Bueno, que participe Josh. ¿Yo? Y Jessy, la ayúdale, Jessy me ayuda. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ok, fíjense muy bien lo que vamos a hacer, vamos a estirar este túnel, es un túnel mágico porque caben dos personas. Caben dos personas. ¡Se van a cambiar de ropa! ¡No, no, no! ¡No, no! Algo más sencillo, algo más sencillo. Ok, aquí tenemos una canasta de pelotas, vamos a ir por una pelota, nos vamos a meter por el túnel y la vamos a encestar en las cajas respectivas. La caja rosa es de este equipo y la caja celeste es de este equipo, ¿ok? Yo tuve que haber visto... No entiendo. Yo tuve que haber... ¡Ay, no! ¡Ahí tiene el micro, Pablo! Yo tuve... No, no sirve. Yo tuve que haber visto un tutorial para jugar este juego. ¿Por qué? Ahorita lo ves, ahorita lo ves. Vamos a pasar al primer participante, al primer valiente o valienta. A ver, por ese equipo es de dos. ¡Mario! No, de tres personas, de dos. ¡Mario! Yo participo, yo participo. A ver, bueno, yo. Yo participo. Yo ayudo, yo ayudo. Primero vamos por la pelotita. Mario, Pablo y yo. Sí, exacto. Y es Josh, Remy y Dani. Y Dani, ok. Veme, para acá, entonces. Veme, para acá. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Se meten por el túnel, sales por el túnel y la metes en la caja, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! O sea, abro las piernas. Abres todas las piernas. Pero bien abierta, bien abierta. Sí, bien abierta. No lo veo. ¿Qué si no va a participar? Ok. ¿Estamos listos? A la cuesta de tres. El reto comienza. En tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! ¿A poco los dos juntos? Los dos juntos, los dos juntos. Estírale, estírale. ¡Ya salió, ya salió el primero! ¡El segundo, el segundo! ¡Vamos! 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 ¡Allá! Oye, métanse los dos al mismo tiempo, ¿eh? Si se puede, si cabe, si cabe, si cabe, si cabe. ¿Qué están haciendo allá adentro? ¿Qué están haciendo allá adentro? Nada más pasen, nada más pasen, ¿eh? ¿Por qué están haciendo así? ¡Sí se ve, sí se ve! ¡Punto y gana! ¡Punto y gana! ¡Más rápido, más rápido! ¡Punto y gana! ¡Punto y gana! ¡Punto y gana! ¡Punto y gana! ¡Dale, dale! ¡Siguiente, siguiente! ¡Jajaja! ¡Van, van, van! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Siguiente, siguiente! ¡Siguiente, siguiente! ¡Hey, hey, hey! ¡Algo más! Me da gracias por favor. ¿Quién? ¡Jajaja! ¿Quién sigue, quién sigue? ¡De este equipo, de este equipo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡10! ¡Nueve! ¡8! ¡7! ¡6! ¿Qué pasa? ¿Esto es un gusano quemador o qué pasa? ¡Eh, Pablo! ¡Es uno! ¡Es uno! ¿Quién está aquí adentro? ¿Quién está aquí adentro? ¡Tiempo! ¡Última pelota, última pelota! ¡Última pelota, última pelota! ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido! ¿La última pelota? ¡Agua! ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Oye, qué trabajo el equipo! ¡Ah, vamos a contar las pelotas! ¡Y nos cansamos, eh! ¡Ay, tengo muchas pelotas de este lado! ¡Se cansaron! ¡Sí, muchísimas! ¿Hicieron trapa? ¡No, hombre! ¡Qué rollo! ¡Vamos a contar! Dice... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pelotas ¡Bravo! ¡Mira, tiene las cuentes! ¡Ganamos nosotros! ¡Sí, sí ganamos, sí ganamos! Oye, fue más peligroso el de nosotros, nos metimos los dos al mismo tiempo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Yo quiero... Yo quiero en mi cumpleaños... En mi cumpleaños, yo quiero este juego ¡Sí! ¡Sí! En mi cumpleaños yo quiero hacer este juego Oigan, por cierto, la promoción del día de hoy está... ¡90 por ciento de su juego! ¡No, no! ¡90 por ciento de su juego! ¡No! ¡95! Estamos regalando nada más show Bueno, la promoción es, ellos le pagan por ir a su fiesta No, tampoco, que nos den de comer Un caquito, un chilito ¡Ah! ¡Qué cuerillos! Aquí panbrado nada más hermoso Bueno, ándale Bueno, digan sus promociones Lo pueden buscar en redes sociales En Instagram, TikTok, Youtube y Facebook Como la fiesta del show No se lo vayan a perder Que tengan un excelente fin de semana, mañana no se pierdan tendencias Por amas y también No, lo mejor de lo mejor, no sé Treinta, cocina por Remia Treinta de la mañana ¡Eso fue! ¡Cada mañana! Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien